¿Qué es el momento de las mujeres en el ámbito rural? Hay cuatro grandes mujeres asturianas que pueden ser la voz de este mundo, tanto por su talento musical, que estoy segura de que todos conocéis, como porque aprovechan el reconocimiento social que puede dar este trabajo como artistas precisamente para darle también voz a las mujeres por un lado, al ámbito rural por otro y al unir estas dos dificultades, que es un poco lo que venimos a charlar en esta conversación, en estos minutos. Precisamente acabamos de escuchar a Rosa Rodríguez, a la guardiana del Cunqueiru. Ella ha tensado muchos panderos, muchas panderetas que vibran en tantos rincones de Asturias, incluido en su propio rincón, donde me consta que hay encuentros musicales de alto standing, sobre todo de alto standing de corazón, que es lo más importante. Dejadme que os vaya presentando a nuestras contertulias con nosotros, Marta de Lola, que es profesora de canto, panderetera, directora del colectivo etnográfico Mujeres… Voy mirando por si digo algo mal, que me corrijas. Allí desarrolla una gran labor como investigadora, como folclorista y precisamente este año también con un galardón de Mujer Rural en el Oriente. Esto oye doble medalla hoy, ¿no? Hombre, ya ves. Perfecto. Ha investigado bailes, canto, instrumentos tradicionales, bueno, nuestra cultura, nuestro arraigo. También está con nosotros Anabel Santiago, que también conocéis perfectamente como cantante detonada, como cantante mucho más que detonada, pero siempre con esa música con raíz. Ha trabajado mucho por la renovación de la canción tradicional asturiana. Comenzó con una arrasante carrera como cantante detonada, pero luego con esos pies bien afianzados lo que ha hecho ha sido, bueno, pues darle una vuelta a la cultura tradicional. Algo muy parecido o en esa línea de trabajo, como veis, como lo que hace Leticia Baselgas y el nombre de artista, pero yo creo que es el nombre con el que todos tenemos cercana, Leticia González. Es un hombre, cantante y panderetera también de los grupos R y Calea, también con investigación etnográfica a sus espaldas, de cultura tradicional. Y a la panderita lo que le ha hecho ha sido darle un valor per se. Ha dejado de ser esto que acompaña, ahí un poco así en el escenario casi que ni cuenta, para ser un instrumento con voz propia y en donde se puede desarrollar una gran creatividad. Y Mina Longo, en último lugar, pero solo porque las cosas son así, tan valioso como el primero, porque ellas son cuatro grandes mujeres, cantante, una larguísima carrera artística y profesional a sus espaldas, a pesar de su juventud. Y que además ha celebrado hace muy poquito, esta misma primavera, con un gran conciertazo. Y que para describir un poco un concierto con Mina Longo, yo digo que ella empieza con un público y acaba con un grupo de amigos. Y esto no lo consigue todo el mundo, que es realmente algo muy importante. Ella interpreta estilos muy diferentes, todos muy exigentes en la interpretación vocal. Y es que tan pronto se arranca por un corrido mexicano, como acaricia una canción popular de casa. Y eso es un gustazo. Bien, pues ahora que las conocéis bien o tenemos alguna referencia, una primera pregunta así muy general, por ir abriendo fuego. Y luego ya nos iremos metiendo en vericuetos. Estamos hablando de música, estamos hablando de tradición, por lo tanto, música, instrumentos, las historias que cuentan los temas musicales, que esto es otro elemento, las dos caras de esta gran moneda, que es la cultura en el ámbito rural. La cultura en grandes letras, porque no distinguimos de alta y baja cultura. A mí esto me parece una tontería a estas alturas de la vida. La cultura es todo conocimiento. Pero, bueno, metiéndonos un poco esto en el ámbito artístico, ¿cuál es el papel de la cultura en su ámbito artístico dentro del mundo rural? Es una pregunta tan genérica que os lo pongo muy difícil, me consta. Pero arrancáis por donde podáis. Quiero arrancar. Bueno, pues yo voy a arrancar con una cita de unos teóricos franceses, de Deleuze y Guattari, que para introducir creo que nos va a ir bien, porque ellos decían que el arte, podemos cambiar esa palabra arte por cultura, por tradición, por folclore, no hay un fin en sí mismo. Y es un instrumento para trazar líneas de vida, líneas de creación. Al final, yo creo que la música, la cultura, el folclore, todo lo que nos asunta a estas mujeres que estamos aquí, básicamente hay un fecho que nosotras faemos para sentirnos mucho más libres, para poder expresar lo que nosotras creemos que es nuestra realidad y para poder compartirla con el resto. Y yo creo que, para empezar, creo que esta cita está bastante bien, porque vos deja camino para contar vuestras propias historias. Sí, yo creo que… Bueno, perdón. Voy ahí detrás de Leti. Buenos días a todos y todas, antes de nada, porque la acogida del público es impresionante. Estamos, yo creo que todo es un poco alucinando, porque fue llegar aquí, vemos a todos vosotros y a la palestra a hablar. Estoy muy de acuerdo con Leti, con lo que dice, y una forma de sentirnos libres, la forma de expresión nuestra, que llegue cantar, que llegue mostrar lo que llevamos dentro. Y creo también que llegue un filo conductor entre nuestra historia pasada o cómo entendemos nosotras la vida y de cómo la proyectamos hacia afuera y de cómo la hacemos llegar a la gente que estáis al otro lado, que realmente es nuestra historia y es la historia de todos, porque son historias que estamos cantando y que ya otras mujeres cantaron y contaron, o otros paisanos cantaron y contaron. Entonces, yo creo que ya una de las bases de la música tradicional en este caso, en nuestro caso, Leti y mío, y bueno, y Marta también, Mina ya hay un poco más… Heterogénea. Heterogénea, polipofética, le da todos los palos, pero creo que eso, partimos de un pasado hacia afuera y una cosa que se retroalimenta con el paso de los años. Mina, Marta, venga, vamos a mantener el orden en la primera, luego ya al devaluo. Muy buenos días a todos. Yo pongo me nerviosísima para hablar, no sé si me llaman aquí. Pero estamos en casa, ¿eh? Depende de las tochuras que diga, ya me vais parando. Tenía mucha confianza por que decía yo, bueno, pero están Anabel y Leti, yo no la conocía, con lo cual yo con mirar paella y hacer así, porque ya lo visteis. Bueno, yo lo que puedo decir de la música que hago, de la música tradicional, es que tuve la suerte, tengo la suerte de poder vivir de ella. Y esto para mí es algo tan grande, o sea, algo que me habían dado, que no me esforcé en absoluto porque estaba ahí, porque también lo tenemos en el ADN y solamente hay que sacarlo. Y que ha tan feliz a tanta gente que me rodea y que encima permite que lo que vean de atrás tenga una continuidad, por todo eso yo estoy tan agradecida. Hay una cosa que dijiste ahí, que siempre me presentan así como investigadora, y yo soy investigadora de la nada. O sea, no, este país, Pasturias, está llena de investigadores buenísimos, que echan muchísima parte de su vida en ir por los pueblos, en preguntar, en matas, en buscar. Para ser investigador tienes que saber mucho. Yo, mira, ahí por ejemplo tengo a Cufa que me voy enfrente, él sí es un investigador. Yo no soy nada, yo lo que soy es una… Curiosa. Curiosa y, sobre todo, tengo la suerte de haber estado con tanta gente que sabía, de haber chupado sus conocimientos y de poder llevar, por ejemplo, a Llanes, al oriente, canciones del sudoccidente que conocí gracias a Rosa, por ejemplo, o a su madre. Entonces, eso es, esa implicación de tantas cosas. ¿Es tan guapo poder vivirla? Ya me enrollé, ¿no? Expresarse desde el corazón, Mina, es un poco la idea, desde el corazón y la intimidad, que me gustó mucho esa idea de lo íntimo, de lo de… Bueno, yo, buenas tardes a todos, o buenos días, porque yo hasta que no como no soy un buen estar. No sé vosotros, pero yo hasta que no como no soy un buen estar. Bueno, pues yo, la verdad es que, al contrario que ella, soy profeta en mi tierra hace muy poco tiempo, llevo toda mi vida trabajando, pero siempre he trabajado fuera. Y lo que tengo que decir es que, precisamente, por estar tanto tiempo fuera, por haber vivido tanto fuera, valoro muchísimo más todo esto. O sea, para mí, mi tierra, nuestra cultura, la educación, no sé, sobre todo la mujer en Asturias. La mujer en Asturias siempre ha tenido un papel súper importante en las familias, que creo que no se ha perdido y que debemos de hacerlo así, porque creo que lo llevamos muy bien. ¿O no? Pues yo siempre he estado fuera y siempre he visto muchas culturas, muchas cosas, y cada vez estoy mucho más orgullosa de Asturias, de ser asturiana, y de llevar por el mundo a mi patria de bandera. Siempre lo digo que para mí Asturias es lo más bonito, de verdad, no es porque sea de aquí, pero es que es lo más bonito que hay. Yo he ido por todas partes y siempre he llevado Asturias como algo que, no sé, quizás es que los que somos asturianos y nacemos en Asturias tenemos algo como muy especial dentro. Un poco porque seas de aquí también, ¿no? Bueno, igual, porque soy de aquí. Ya me pillaron. No, es verdad, es verdad. Salir fuera te hace ver todavía mucho mejor a la vuelta toda nuestra cultura y todo lo bonito que tenemos aquí. Cultura, expresión artística y mulleres. Mulleres que de una u otra forma siempre fueron un poco las guardianas, precisamente porque eran las que cantaban y contaban. ¿Podría poner el mí meñique en juego que el primer cantarín que aprendisteis fue de vuestra abuela? Yo sí. ¿Eh? Claro. Realmente ha sido un papel el de la transmisión, pero ¿qué pasa con la creación? ¿Nos toca repetir lo que otros han pensado o ya la muller que se dedica a la tradición en Asturias y en voz propia? Hombre, tenemos, tuvimos, tenemos y tendremos voz propia y creo que todas las que estáis ahí estaréis de acuerdo conmigo. ¿Qué pasaba con el tema de la muller y la música, no? Pues, entre otras cosas que sabemos casi todas también, ya que la muller y la música, que llamamos tradicional a día de hora, pues estaba muy arrequechada ese ámbito privado de la cocina a casa, de esa transmisión en voz seliquina, de madre a fío, de abuela a nieto. Pero cuando se fala de cómo llega esa música a nosotras, muy pocas veces se fala, yo creo, que del papel creativo que tenían esas mulleres. Porque ya es verdad que hay ciertos discursos que nos indican cómo tenemos que entender estas melodías que le damos, cómo tenemos que interpretarlas, pero muy pocas veces apela al nivel creativo de esas mulleres. Cómo ellas escuchaban una voz que venía de atrás, igual que nosotras, y cómo la reinterpretaban, cómo la llevaban a su día a día, cómo contaban las sus historias con la su propia voz, y cómo eran capaces de transmitirlo a los niños de la casa, por ejemplo. Y muy pocas veces, y yo esto quiero calcar bien, quiero fincar bien ahí, se apela al nivel creativo de la música, del músico, de la música tradicional. Porque tenían ese poder, tenían el poder de contar historias que narraban una época, narraban un contexto, narraban otras historias que venían de fuera, que se hibridaban con las que tenían en casa, y que eran capaces de construir y seguir construyendo narrativas que no solo eran críticas, porque la pandereta hay una herramienta crítica de empoderamiento de la mujer, sino que aparte nos daban los pies a seguir transmitiendo esas canciones de una manera personalizada, con la nuestra voz. Y yo creo que esa es la misión más importante de la mujer como transmisora, que ella es capaz de enseñarte una melodía, pero también ella es capaz de decirte, cántala como tú sepas. Qué guapo eso. Parece que lo preparé, pero no. Cántalo como tú sepas. Claro, si hablamos de que la cultura tradicional, esa palabra de tradicional parece que tiene un peso ahí, que no sé si lastra en determinados momentos, pero la creación artística está viva, no se pueden poner fuertes al campo. Con lo cual, cómo hacemos para coger la tradición, ponerla aquí en el tercer milenio y dar ahí además visos para que siga creciendo en el futuro. Este es un reto que vosotras habéis tenido que asumir, porque os ha tocado generacionalmente hacer esto, romper barreras y no es fácil. Chicas. No, bueno, por decirlo. ¿Cómo lo vivís? Fácil no es, pero yo creo que, a ver, las mujeres crearon muchísimas cosas y muchísimas canciones. Sí es verdad que ha habido un poquito de parón en cuanto a ese tipo de cosas y más bien se ha versionado mucho de lo de antes, porque lo de antes y es muy bueno. Eso es lo primero. Y es buenísimo. Yo, bueno, mi padre era un enamorado de la música, de la música asturiana sobremanera. Mi madre era un poco más folclórica, por decirlo de alguna manera, pero también me gustaba muchísimo la canción asturiana. Y yo canto muchas canciones que aprendí de ellos, realmente. No quiero decir con esto que no se esté creando, que, por supuesto, esto se está creando y se está creando muy bien. Y hay muchísimos artistas asturianos que hay que dar ellos el valor que tienen. Pero sí es verdad que hay tanto bueno de antes que todavía no se conoce, que hay mujeres, por ejemplo, estas que tenemos aquí, tan maravillosas que versionen canciones de antes, que están dándolo a conocer a la juventud de ahora. Y eso ya es buenísimo, porque si no se quedarían en el olvido. Y yo creo que es muy importante que no muera nada de lo de antes, porque, como digo, y es muy bueno. Yo creo que... Bueno, bien. Yo creo que no está reñido conocer la tradición, conocer nuestros ancestros, conocer lo que cantaban nuestros mayores, con la evolución. Y creo que la evolución es una cosa lógica y aplastante que, claro, que tiene que darse, porque no podemos estar repitiendo esquemas del pasado continuamente, más que nada, porque la propia evolución de la modernidad y de los tiempos en los que vivimos ya, vamos, no tiene nada que aportar en ese sentido. Por ejemplo, de letras. A un crío ahora le dices, y en dar una vaca, y para empezar, no sabe lo que lleve. No sabe lo que lleve ni una vaca. Ni a un crío ni a un mayor, igual. Claro, pero como os decía yo, si pensáis en cómo llora esa transmisión cultural, esa gente sí que falaba del su contexto. Entonces, ya es normal que las letras que llegaron transmitidas a través de esos cantares falaran de aquella época. Entonces, yo entiendo que lo que heredamos, ese patrimonio musical, por lo menos en el caso de las que nos dedicamos a la música popular, vamos a llamarla así, pues heredamos los ritmos, heredamos las xotas, heredamos las muñeiras, pero yo creo que tenemos todos de acuerdo en que no tenemos por qué seguir cantando a cosas que ya no tienen sentido seguir cantando ahora. O sea, hay cuartetas dentro del ámbito de la llírica popular que tienen un fuerte carácter marcado y patriarcal. Entonces, yo creo que eso no deberíamos seguir, que está muy bien que no tienen razón, Anabel, no debería ter reñir. Una cosa, oye, cómo conservamos ese patrimonio dentro de determinadas instituciones o determinados cercamientos y otra cosa, ya que esa música la entendamos como algo vivo, sobre todo los que somos trabajadores culturales, que trabajemos con ello, no ya tanto versionándolo, sino transgrediéndolo o reformulándolo de tal manera que podamos utilizar ese patrimonio que conocemos también gracias a la gente que investiga y que a la vez podamos usarlo para el nuestro día a día contando las nuestras historias, la nuestra vida, el nuestro contexto, que por eso somos mujeres del siglo XXI. Exactamente. Me imagino que incluso en esa labor de investigación encuentres los mismos cantares o las mismas letras con distinto ritmo, con distinta presentación, porque también en ese tiempo pasado han ido evolucionando. Hombre, claro, sí. Además, es que sería una pena que no evolucionaran, es que además va en contra de lo que es la música tradicional. La música tradicional está viva, viva, o sea, y además es una música de transmisión oral y como yo la siento no va a ser lo mismo que la sienta el guaje mío cuando tenga la edad mía, porque si no, es que algo está fallando. Nosotros tenemos que entender y además yo me enfado muchísimo cuando dicen esto no era así. Bueno, no era así porque las señoras o señores o lo que sea que cantaban ya llevan 3.300 años muertos. Entonces, sí, no era así. Mira, el pueblo mío que además uno siempre piensa que lo que está viviendo es la realidad de ese momento. Íbamos a ensayar para el ramo y siempre veníamos llorando porque aquellas mulleronas nunca lo hacíamos bien porque ¡Ay, es que esto nunca se canta! Esto todo lo estoy perdiendo. Bueno, y un día bajé yo para casa con un disgusto y dije bueno, ¿qué te pasó? Y digo yo, nada, que no lo hacemos bien. No sé qué hacemos, pero no lo hacemos bien. Porque antes decía, mira, cuando yo era como tú ya bajábamos llorando porque ya no lo hacíamos como antes y estoy segura que mi madre ya no lo hacía como antes. Así antes no existe. Hasta los traumas heredan. ¿Dónde está el antes? ¿Dónde hay que poner ese tope? El antes es ahora. Lo importante es cómo nosotros lo vivimos ahora y cómo lo transmitimos a partir de ahora. Y no tenemos por qué juzgar lo que va a venir después y lo que vino primero. Es que eso es una tochura. Veo yo así. Sí. ¿No? Aunque voy a plantearos una cosa porque claro, la evolución social ha vivido una gran aceleración. Entonces, en cien años el entorno que se cuenta, decía Leti, uno cuenta lo que ve, ¿no? Pues no había cambiado tanto, pero ahora el entorno ha cambiado radicalmente. De hecho, tenemos el mundo en casa porque tenémoslo por internet. Eso, a la fuerza, tiene que cambiar las historias que se cuenten. y las necesidades de acercarte a otras realidades. Claro, falando así en términos más grandilocuentes, ya es verdad que ahora, desde hace unas décadas acá, estamos viviendo un mundo que está globalizado al cien por cien. Entonces, esa dicotomía con la que se entiende la música tradicional dentro de los discursos más populares de tradición versus modernidad y demás, eso pasó a la historia, nunca mejor dicho. No tenemos ya esa dicotomía porque ya vivimos en un mundo que está modernizado, en un mundo en el que además para hablar de lo global deberíamos hablar de lo local para hablar de esa globalidad. Precisamente porque las nuestras especificidades como asturianos y asturianas que somos están ahí, están en las nuestras particularidades como asturianos, asturianas, la lingua, las culturas, la cultura, las nuestras formas de entender. Entonces, no podemos hablar de lo global si no hablamos de la nuestra especificidad, dentro de la nuestra lengua, dentro de las nuestras, sobre todo, maneras de entender y maneras de ser, que ya lo que nos vincula como pueblo, ya lo que nos vincula como asturianos es a todos y a todas. Entonces, no se puede hablar de lo global sin hablar de lo local. Y sin embargo, siguiendo eso que tú dices, la música tradicional es tan grandísima que incluso hablando de lo más local de lo local se vuelve universal. ¿Qué se hace en el momento en el que sale? A mí me canta una paisana de la Bretaña de lo más recóndito y yo, que no sé bretón, entiendo lo que está diciendo. Totalmente. O sea, digo, esto, esto, yo lo conozco y suena, lo tengo ahí metido. Entonces, son historias muy pequeñas que se convierten en historias universales, casi, música universal. Qué guapo y eso. Qué guapo y eso. De alguna forma, como estamos hablando de que la música cuenta el mundo, vemos cómo el mundo cambia, cómo contamos cosas distintas. Y en cuanto a ritmos, y me vais a permitir que aquí, por un lado, Leticia y Mina, ritmos, como por ejemplo estáis haciendo en vuestro trabajo musical, que unís, pues no sé, un blues de América del Norte con una J. Asturiana, Coima y Casa. Sí, a ver, yo esto siempre lo cuento porque LR, que es el proyecto que tengo con Rubén Bada, naceu como casi todo lo que pasa en la música asturiana en la cocina y casa. Entonces, Rubén, que siempre me gusta decir que las músicas tradicionales van a, siempre al compás de los ritmos vitales de cada pueblo y que en el fondo, como decía Marta, no separa tanto el ritmo vital de un pastor en el Kilimanjaro que un pastor ahí en el Cuera, pues decía, él que siempre tenía una guitarra en la mano y estábamos hablando precisamente de músicas populares, díxome, mira, estoy tocando un blues del Delta, prueba a tocar una muñera por arriba. Efectivamente, tocamos, tocamos una muñera y de repente, coime, pues esto furrula precisamente porque las músicas nos vinculan como pueblos, hermanos, todos, no nos separan. Y en cuanto a la innovación, el tema de cómo involucrar nuevas canciones, en realidad lo que yo faigo, lo que faemos nosotros, no es ya distinto a lo que faigo un músico a primeros del siglo XX. Quiero decir, esa gente que tocaba a primeros del siglo, de repente, llegaban unas melodías tocadas por la acordeón y decían, coime, mira qué melodía más guapa, voy a metela yo en mi repertorio de Gaita. ¿Y cuál era el problema? Ninguno, ¿no? Ahora parece, menos mal que en otros sitios del mundo ya lo tienen superado, que si de repente quieres mezclar o quieres abrir un poco el campo de acción o simplemente la actitud que tengas para con una música que sí que tiene mucho regaño y mucho peso, parece que todavía no se acaba de entender cuando realmente yo creo que ya es la esencia de lo tradicional, la hibridación, el poder mezclar, el poder estar abierto a otras ideas, a otras influencias. Yo no lo veo problemático. Y además, parece un motor de trabajo, una herramienta como os decía para trazar la guinea donde poder liberarme, ¿no? Sí. Y yo creo que Ana Belén en ese sentido está conmigo. Sí, y de quitarnos de prejuicios también porque parece que lo nuestro tiene que ser nuestro y no se puede tocar y una cosa que por favor nadie toque y tiene que ser todo lo contrario. Creo que tenemos que empaparnos de otras culturas, empaparnos de otros géneros, trabajar con otros estilos, experimentar con otros músicos, con otra gente. Creo que es fundamental para que podamos expoixicar, pero no solamente en el terreno musical, creo que en todos los terrenos en Asturias. Y no nos lo acabamos de creer, que esto es algo que siempre recalco muchísimo, que no nos acabamos de creer el talento que hay en todos los sentidos en Asturias. y somos muy cainitas. Lo nuestro oye malo y hay que llamar a los de fuera para que vengan a decirnos lo bien que se falle. Sí, verdad. Y eso oye una incongruencia. Somos como muy grandones y a la vez muy pequeñinos. Eso oye. Y como todo a lo grande. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego eso. Es que fíjate, estaba pensando en ti porque Asturias se migró tanto a la América Latina y las músicas viajan, lo que se llaman los sones de ida y vuelta. Y tanto Asturiano en México, esto tuvo que volver de alguna forma. Una de las canciones que creo que de mi último disco que más éxito tiene es una fusión de corrido y tonada. Ahí lo tenemos. Y si algo une, yo creo que todos estamos de acuerdo en una cosa. Si algo une muchísimo al mundo es la música. Sin ninguna duda. A cualquier sitio donde vayas, bueno, yo he llorado con canciones que no entendía la letra. Solo por el sentimiento que transmite o cosas así, ¿no? Entonces, a ver, Latinoamérica está claro que hay muchísimo, muchísimo asturiano por todas partes, pero bueno, muchísimo español en general. Y sí es verdad que allí la música, o sea, fusionas música, pero en todos, en todos los ámbitos de la música, fusionan una cosa con otra. A mí me parece maravilloso poder utilizar todo lo que tenemos para hacer música. Cualquier cosa. Y luego, entonces, ¿por qué ponémonos tan repugnantes para hacer llorar a los que están empezando? Ah, es que soy un tema muy complicado. Sí, y el purismo. Eso es lo que decía Leti, porque para otras cosas son muy muy randones. Claro. Y lo nuestro es así, y esto... Bueno, y además, no sabéis cómo funcionan los pueblos. Tú haces una cosa y al año siguiente se vuelve a hacer y al tercer año ya hay de toda la vida. De toda la vida. Bueno, es verdad. Es verdad. Por eso me encanta. Porque esto de Madonna me está poniendo en frenética, ¿eh? Ser mujer en todo esto que estamos hablando es un añadido, como un peso añadido? ¡Hombre! Alguien del público lo duda. ¡Qué bien lo sabes! Sí, sí, por supuesto. O sea, seguimos en una sociedad muy patriarcal en el que uno de los grandes problemas que veo yo, Paco Lamuller, yo precisamente que no somos todavía 100% capaces de conquistar los espacios públicos, de poder tener voz en las esferas públicas, de poder tener la relevancia que nos merecemos. Y esto decían también los teóricos franceses, decían que la mujer ya performática, o sea, la mujer tiene que estar ahí pico, pala, pico, pala y todavía va a tener que justificar todo lo que faiga y si triunfa van a ponerlo en duda. Un paisano ya performativo, un paisano blanco y blanco, nadie lo va a poner en duda. Y eso todavía y un hándicap que nos fae tener techos de cristal, nos fae tener pues muchísimas trabas. Y la verdad que se cultiva, lo de la esfera pública, y la verdad que a día de güey, menos mal, hay gente que todavía tiene la potencia o el poder de poder decir cuidado, somos mujeres pero tenemos voz y somos performativas, ¿por qué no? y esta ya la historia y la voy a contar yo a partir de ahora, no otros. Sí, pero también aquí cuando haces el discurso este y cuando te lo cuentan de la tradición, siempre la mujer que conservaba, la mujer que transmitía, la mujer que tal, la mujer que conservaba, transmitía, decía lo que daba la gana pero en casa, quiero decir, porque claro, no sé cómo será en casa vuestra pero en casa mía mi padre no cocinó en la vida los grandes cocineros, los chefs. Sí, sí. Y habrá alguna a la probe que la ponen ahí un poco por ponerla. No, en mi casa tampoco. Ya coser, no sé en casa vuestra cómo sería pero es que en casa mía, mi abuelo y mi padre que viví con los dos no los vi coser en la vida. Los modistos. En mi casa, mi madre, por ejemplo, sí, era la que hacía todas las cosas de casa. Evidentemente, mi padre el que trabajaba afuera, mi madre en casa pero sí te voy a decir una cosa, mi padre jamás en la vida cocinó ni cosió pero le preguntabas algo y era lo que diga tu madre. Ya, pero es que esto es mi casa, la tradición, la mujer o no sé qué, sí, pero después, si hay un profesional era un paisano. Exacto. O sea, presunto carlos domingos a la salida de misa o lo que yo sea la gana pero cuando había una fiesta ¿a quién se contrataba? A dos paisanos. Claro, mira, el otro día... Un la gaita y otro el tambor. Voy a deciros una cosa que igual diré cuando sé qué me estás contando. Haz nada, fui a tocar a Bulnes, monté en el funicular por la mañana, fui para allá con todos los, eso, vestí, me pongo muy guapa y fui a tocar con un gaitero y un tamboritero. Bien. Fuimos los tres para allá, trataronos maravillosamente, adoró Bulnes y a la hora de danos las perras después de estar el día entero allí pagaron años a los gaiteros, miró el paisano para mí y dijo bueno, esta mujer habrá que dar agua. Esto pasó ahora un mes y medio y esa es la realidad. Sí, sí, es la realidad. yo puedo ponerme aquí muy empoderada, pandereta en mano y a dar y sus, pero luego cuando sales ahí tú sigues siendo una mujer y los que llevan el sobre son ellos. Por hablar de datos, porcentajes de estudios que se faen, dentro del ámbito musical a nivel estatal, a nivel de España, solo hay un 17% de mujeres músicas profesionales dentro de todo el ámbito cultural. Entonces yo creo que la anécdota que cuenta Marta es sangrante y es la realidad de las que tocamos la pandereta aquí desde siempre y así, pero que sepáis que esto no solo pasa aquí. Es decir, hay un problema endémico, hay un problema que sobrepasa las nuestras fronteras y yo creo que deberíamos liberarnos de esas ataduras, deberíamos poder exercer la nuestra profesión como trabajadoras culturales y que se nos reconociera o reconocerlo también a nosotras mismas. Sé que muchas veces el tema de la autoimposición es decir, no, no, yo soy música tradicional, soy panderetera y no soy música. Eso pasa también, ¿eh? Eso también pasa. Uno se cree lo que oye, es inevitable. Los discursos son fuertes. Es casi la una de la tarde y no sé cómo vamos el tiempo, pero no quiero que nos quede esta sensación un poco así derrotista ni mucho menos, ¿no? Entonces, estaba pensando, vale, pero si ahora pensamos en quienes están siendo punta de lanza en esto de tradición y ruptura de esquemas, me sale un nombre inmediato, Tachungueiras. Coño, son les mulleres. Sí, o paredme a mí porque lo miro con más ojos. Porque yo creo que están cambiando las cosas poco a poco. Les mulleres más que ellos. Pero algo están cambiando. Yo creo que ahora nosotras ya tenemos también nuestro momento y poco a poco, pues no pienso que se están dando cuenta de que no hay por qué porque seas mujer. Yo recuerdo a mi madre, mi madre nunca se pudo dedicar a la música porque estaba mal visto dedicarse a la música como mujer. que mi abuelo que era su padre decía no, no, no. Y tu madre además vivía en un pueblo. Quiero decir, en el ámbito rural más aún. Mi madre vivía en un pueblo pero a muy temprana edad se fue a trabajar a Oviedo y la verdad es que ella quiso dedicarse a la música, se presentó a algún concurso y demás, pero mi abuelo le prohibió dedicarse a la música directamente. Estaba muy mal visto que una mujer tenía, pues no sé, digamos como que era un poquito ligerilla solo por el hecho de que se quisiera dedicar a la música, ¿no? Y que para él pues estar en boca de alguien no era, o sea, te das cuenta que dices, Dios mío. Entonces mi madre sí que es verdad que ahí, por eso digo que las cosas gracias a Dios cambian, mi madre siempre dijo lo que a mí me quitaron jamás se lo quitaré a mi hija. Y yo me dedico a la música mucho gracias a mi madre porque luchó mucho porque yo pudiera dedicarme a la música. Somos diez hermanos y no era fácil, no era fácil porque mi madre tenía, mucho detrás y la verdad es que me dedico a la música gracias a ella, sin duda. Y ella es una mujer, vamos, de ley. Yo que yo tengo la sensación de que les me llegues. Yo quería contar algo en ese sentido. Por supuesto. Que yo he muy relacionado con lo que dices de ese fenómeno de las pandereteras que están conquistando el mundo. Eso ocurre no es solo porque, como vos decía, ahora hay mucha gente empoderada que agarra la pandereta y dice, estallé la mi voz y estallé la mi historia y cuéntola yo como quiero, pero también pasa porque desde otros lugares hay políticas culturales muy fuertes que apuestan claramente por la música popular de los sitios. Y no solo apuestan por ella de manera anecdótica como souvenir folclórico, ¡ay, qué guapa la asturianina! No, apuestan por ella como algo que lle empoderante no solo para una sociedad entera para las mujeres en concreto sino para la historia de un pueblo porque así suenan los pueblos. Galicia suena a las pandereteras galegas. Entonces, la xunta y el insta y aquí voy a poner yo toda la carne del asador y voy a hacer de esto un fenómeno global y está consiguiéndolo. Casi van a Eurovisión porque yo creo que tenemos que apostar por eso. Tenemos que apostar por la particularidad y si algo tenemos de particular en Asturias por ejemplo, pienso yo, de esas pandereteras, esa forma de contar que tenemos que ya única. Bueno, que no fueran pandereteras. Bueno, música. Músicas, las músicas en general. porque estamos hablando de tan xungueras y que yo soy panderetera, claro, claro, claro. Pero yo pienso que la punta de lanza podríamos haber sido cualquiera de las que llevamos cantando, que llevamos tirando. Podría haber sido mi huela, podría haber sido la tuya, podría haber sido madera y defensora de nuestra tradición. Exacto. La suerte de las tan xungueras fue que llegaron al momento adecuado, apostaron por ellos los adecuados y estaban en el punto donde tenían que estar. Pero podían ser perfectamente pandereteras asturianas. Sí, es que también para llegar a donde sea también tienes que tener recursos. Claro. Quiero decir, es que es muy guapo vivir en un pueblo que guapo es, ¿eh? Hasta que estás en el pueblo. Quiero decir, y te encuentras con que no hay micrófonos porque nadie nunca lo supo. El ordenador no va porque siempre somos el casi. Nosotros, bueno, yo hablo de lo que conozco yo, que ya somos el vértice del vértice del oriente oriental. Quiero decir, entonces está siempre, es el casi. Me cae, casi hay conexión, pero... Pero no llegó. Casi compramos desde cinco años un ordenador que sonara, pero no suena. Casi tenemos una ola, pero meca no se puede abrir porque casi teníamos llaves, pero no aparecen las llaves. Entonces, claro, es difícil. Entonces, ¿o vas tú solo? Pero manda... ¿Cómo montas un grupo? Pero manda narices, que aquí somos la sociedad del casi, pero, joder, salimos, perdón por el taco, salimos fuera a tocar, que Rubén y yo salimos mucho fuera. Este año tuvimos diez días en Irlanda y la gente de fuera, la gente del Arco Atlántico o de otros países, parece que tiene más interés y conoz más la música asturiana que los propios asturianos. A mí me pasó. Llamonos el Arts Council para hacer un intercambio porque hay mucha gente, por ejemplo, en Irlanda, que está muy interesada en los ritmos tradicionales de la música asturiana, en que hay una xota, en que hay una muñera. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Por qué aquí no tenemos ese interés? ¿Por qué aquí tú vas por la calle y preguntas a cualquiera y no sabe casi nada de música asturiana? ¿Qué nos pasa? Es verdad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué preferimos? ¿Apostar a cosas grandilocuentes, cosas que no tienen nada que ver con nosotros? ¿Preferimos apostar a lo global? Pues no, deberíamos apostar a lo local. Porque en otros sitios ya están picando a la puerta para pedinos que les enseñemos. Y eso es acollonante, perdón por la expresión. Porque te das cuenta del poderío de la música asturiana. Es verdad. ¿Hacerte un hueco en la música es más difícil si tu vida diaria está en un entorno rural? Sí. Por lo que decía Marta, por la infraestructura. Sí, yo creo que por falta de medios. Sí, porque yo viví en el centro muchos años, viví en Oviedo muchísimos años. Estuví en Oviedo y me encanta en Oviedo. Y aposté por estar en el pueblo porque me gusta mi pueblo y como os decía antes, me siento una privilegiada de poder vivir de lo que me gusta en el pueblo, aunque nunca me haga rica, nunca pueda tener vacaciones, porque tengo que andar cantando pericotes y nunca me haga nada de nada. Pero me gusta vivir ahí, pero es muchísimo más difícil donde vas a parar. Sí, totalmente. Digo Oviedo porque es lo que conozco y es que lo tienes todo a la mano. Aquí para cualquier cosa yo voy a presentaros luego una pandereta que tengo de rosa. ¿Quién me hizo la pandereta rosa en el sudoccidente? Claro, claro. ¿A cuántos kilómetros lo tengo yo? Encima siempre que la voy a ver cuando estoy llegando a León digo ya me pasé y hago más kilómetros de la... y subo el puerto y lo hago otra vez. Siempre me pasa. Pero bueno, ya puestos en marcha para cualquier cosa es un kilometraje, para cualquier cosa. Yo decidí vivir allí y además es que a mí me gusta que me... más que como cantante me gusta verme como maestra porque en realidad parece que en un espacio como el nuestro donde el 90... Bueno, yo digo el 90 voy a poner 70 por no quedar tan mal de la gente es mayor de 70 años que son más del porcentaje. O sea, vivimos en un geriátrico donde la gente cuesta muchísimo acercarse a la cultura muchísimo porque si para mí que me considero joven pero estoy a la flor de la vida y tengo coche y me puedo mover y me estudiaron y hice todo y a mí resulta difícil y tedioso imagínate para un paisano que viva el Tlleu o sea, es que no llega nunca nada solo lo que viva por la tele por eso conocemos tampoco el asturiano porque solo nos llega lo que nos llega por la tele y lo que nos llega por la tele normalmente es de Wisconsin que no está mal tampoco cuidado lo que pasa es que no se trata de elegir sino de combinar estamos hablando de crear en sitios que yo por ejemplo vivo en una aldea que somos seis habitantes y claro no tenemos casi ni cobertura del teléfono entonces claro el casi el tema de topar las musas pues sí, oye no ya lo mismo crear en un ambiente rural en lo natural en poder construir tus espacios que estar creando en una urbe hombre, más tranquilo estás eso seguro más recursos seguro que tienes sí en Baselgas ya te digo yo que nada pues yo vivo en Belmonte de Pría ya en Asturias y necesito dos compañías para que me llegue no sé qué vatios aquello o sea, nada si está Guajemio haciendo bien el ordenador y el otro bueno, menos mal que con el ordenador compongo poco hay que decirlo también pero que no sé que hay que a ver oye, hablabais estábamos hablando antes un poco de del papel que las mujeres han tenido en esto de la creación el arte la cultura y tal pero luego resulta que si no me equivoco todos estáis clase ¿no? yo sí bueno, yo de otras cosas ¿no? yo sí una época dando pero ahora mismo bueno pero a lo que iba me consta por ejemplo Anabel empezaste ahora en los centros sociales de Oviedo ampliando lo que ya hacíes en la escuela tradicional y bueno todos tenéis tal a que hay muchas más mujeres que se apunten que hombres muchísimas yo ahora mismo tengo vamos diría un 80% de matriculaciones te ayudo el presidente y compañía aburriéndose sabemos que tienen más trabajo tienen más trabajo soy una mujer con barra poderío venga tú empoderada ahí venga mándenos moderar y aquí moderamos lo todo lo que hizo ella quiero decir claro claro bueno estaba contándote que eso que el 80% de la matriculación de escolines de gente que viene a deprender tonada o canto tradicional o en este caso en los centros sociales que están aprendiendo a hacer un coriquín tradicional que hay algo muy nuestro y toda la vida se fizo pues la mayoría son mujeres y esto quiere decir que hay una sed cultural por parte de la mujer impresionante y ya te digo no solo porque estamos aquí tomulleres sino porque les que vienen detrás son tomulleres también y muchas de ellas son muy jóvenes y eso ya es algo que a mí me parece muy llamativo que tengo niñas de 7 años de 8 años que canten que lo quemen y estoy muy preocupada y mire lamento mucho que se haya ido Barbón ahora mismo porque esas niñas del futuro no tienen donde cantar no hay un circuito cultural musical asturiano de peso donde no nosotres sino las que vienen puedan cantar los que están entamando esto es lo que decía yo antes las políticas culturales tenían que centrarse en atender a la gente que está abriendo camino y facilitar las medidas posibles para que los que vienen detrás siguiendo esa estela puedan consolidar la escena quiero decir que de nada vale que se inove que se fallan cosas nuevas que bueno que se intente sacar la música asturiana y la cultura estuvieran fuera de aquí si después esto queda en nada si después esto queda como que con el tiempo se diluye yo creo que deberíamos potenciar que esto quede que quede la huelga ahí que se fallan cosas para que la gente que viene detrás pueda trabajar de una manera mucho más digna a lo mejor de como lo hicimos nosotras cuando entamamos o que haya unos espacios donde esa gente pueda reconocerse donde esa gente pueda contar su historia o sea cosas que deberían ser básicas pero que todavía no estamos viendo y eso a la gente que vos dedicáis a dar clase supongo que lo tendríais que enseñar en plan de bueno tenéis que ser por lo menos yo pensaría tenéis que ser conscientes de que aquí la escena la tenemos que crear pico pala pico pala nosotras que no vos van a dar nada fecho y eso es muy triste también decirlo pienso que tenemos más fecho nosotros cuando entamamos que los que vienen ahora fíjate como está la cosa ¿Coyma? Bueno, como este y cuento ya estéis este y paisa ya marcharon los de la primera fila ya marcharon que si no hay que si no no claro escapó ¿qué iba a hacer? Bueno, pero hay que hablar de lo que hay y que hay muchísima gente que te ha cantado que pusisteis a pedir y dijo es el momento de es verdad y por ejemplo todavía es que ya vamos a hablar de espacio solamente una persona un solista todavía un grupo por ejemplo como el vuestro el ER bueno, dos bien cinco vale estáis, se acabó no hay espacio se acabó ¿Cuántas mujeres? En Mujeres somos muchísimas y no caemos en ningún sitio claro, claro es que los ensayos no hay tanto cuento pero como tengas un espectáculo por ejemplo como el nuestro y a lo primero que te dicen no no porque bueno no dicen todos pero no porque necesitas unos espacios que no los hay en Asturias ni veo yo que se vayan a hacer yo por ejemplo que llevo tantos años cantando en Mujeres muy pocas meses Mujeres esto con el Oriente porque o lo haces en una carpa el día de la feria el queso o no sé ¿Hay más movimiento privado que público? Hombre, hay que reconocer que a nivel público qué pena también que marcharás Creo que una de las cosas mayores que se hicieron en los últimos años fue el proyecto Asturias Cultura en Rede porque está dando la oportunidad no solo a ayuntamientos pequeños o gente que tiene menos partida presupuestaria para poder hacer cultura pues poder llevar esa cultura a esos pueblos o a esas zonas y yo creo que a nivel público y un programa que funciona sigue funcionando con mucho éxito hay muchos grupos compañías de teatro de danza no sé si entra pero bueno mucha escena cultural heterogénea que puede llevar espectáculos a zonas que muy probablemente sin esas ayudas no podrían tenerlos entonces yo creo que a nivel público hay que agradecer que este programa exista y creo que nos está ayudando y sobre todo desde el COVID Claro, estamos hablando del pueblo hacia afuera pero esta es la otra visión ¿no? cómo llega la cultura hasta nos Oye, dejadme que plantee otra cosina que puede parecer inocente y que bueno como mujeres del ámbito cultural o como mujeres simplemente del ámbito rural o como mujeres que lleve la conciliación ¿no? porque claro él es músico es su trabajo ella es músico es su afición exacto yo vivílo claramente bueno yo que yo hablo mucho si queréis si me callen yo precisamente en la TPA una vez vinieron a entrevistarme y yo elaboré un discurso pues ya veis o sea no dije levantai las pandretas y fai la revolución de milagro ¿no? pero bueno al final también me hicieron otras preguntas sobre cómo llegara crear en la zona rural cómo llegara a tener un niño pequeño en un pueblo de seis habitantes etcétera y cómo llegara pues tocar la pandreta en este ámbito ¿qué pasa? que al final del montaje del vídeo toda mi reivindicación cultural con respecto a la música tradicional quedó ahí eliminada y al final pintaronme como una mujer que tiene una afición que ella toca la pandreta y crear en el mundo en el monte en el ámbito natural y así quedó la historia entonces está muy bien pensar en en la conciliación pero también está muy bien o debería estar muy bien crear narrativas acordes quiero decir yo cada vez que tengo que salir en un medio público tengo que especificar que yo soy trabajadora cultural que yo pago mis impuestos por ser música porque parece que yo al ser mujer pues que tengo una afición y que me dedico a tocar la pandreta y a darse el tino es por el monte pues no soy trabajadora cultural y eso deberíamos recalcarlo todos los que nos dedicamos a ello dignamente en plan de yo crío soy madre soy mujer pero joder también soy perdón también soy trabajadora cultural dignamente pero ahí enlazamos de nuevo enlazamos con el tema del sistema patriarcal que nos tiene ahí la espada de Damocles encima de la cabeza mucho de bueno y el mujer que se dedique a la casa a los fíos y a esas cosas que lo de estar de farándula ya sabemos como oye es que ya sí es que parece que repetimos aquellas cuatro horas que contaba de eso Diamantina que decía que no podía ir a cantar vamos a ver a otro nivel en plan de tú como ella es música y por lo menos a mí me pasa claro la mi parella y ella es músico también pero a él no le ponen en duda nada yo a mí sí y encima eso y el rollo tú y es madre tú y es mujer tú tú casi casi en mi caso es diferente porque yo nunca nunca he sentido esa discriminación tengo que decir que yo en cualquier parte he sido reconocida más tarde en Asturias que en otros sitios porque no era conocida evidentemente trabajé mucho durante muchos años fuera pero a mí siempre me vieron como una cantante profesional nunca he tenido esa quizás a lo mejor porque vosotras tenéis esa música más tradicional y quizás ahí es donde va el tema en mi caso no es el mismo pero bueno también tengo que decir que la mujer tiene que demostrar más la mujer tiene que sabes que eso sí que es cierto porque pero también es verdad otra cosa que nos estamos olvidando quizás y que es que hablábamos de que las mujeres ama de casa y el hombre trabajaba fuera de casa y las que educaban eran las mujeres ¿no? y educaban diferente a los hombres y a las mujeres las propias mujeres yo recuerdo mi abuela mi abuela tenía dos hijos mi madre y mi tío y a mi tío no le exigía hacer nada en casa y a mi madre sí o sea ahora las cosas están cambiando ahora educan las mujeres y educan los hombres la mujer trabaja mucho más fuera de casa la mujer está fuera de casa ya educan los dos ya hacen los dos ya están cambiando bastante en ese aspecto las cosas y tengo que decir que que está mejorando eso está mejorando porque por ejemplo mis hermanas ya no hacen diferencia entre hombres y mujeres hay que hacer la cama y hace la cama el niño y la niña y tiene que poner la mesa el niño y la niña y o sea yo creo que en esas cosas gracias a Dios hemos cambiado bastante pero ya las mujeres no educan diferente por ser sexo distinto pero si es verdad que todavía nos queda mucho camino evidentemente que hacer pero gracias a Dios yo no he sentido ese ese peso ese peso de tienes que no siempre me he sentido una mujer muy valorada en todos los lugares en todos los sitios donde he ido y me he sentido siempre mujer por supuesto y yo voy con mi carácter con mi peso con mi valía y yo digo yo hago esto yo soy así yo soy válida o no válida para ti o para ti pero yo soy esto si te gusta bien y si no también cada uno tiene lo que tiene y yo me he sentido siempre muy valorada y muy querida eso lo tengo que decir y bueno sobre todo por vosotros sabes que creo yo también que como tenemos tan metido dentro del discurso ese de la madre nutricia la que tiene que o sea la que cuida la que cuida la que tiene que estar en casa la que siempre tapa todo que si el río está malo muchas veces eso que hablabais antes de la conciliación también nosotros mismas nos lo ponemos muy difícil porque yo casi puedo apostar que muchas veces que uno se va de casa el paisano no piensa madre como quedará este crío no porque no lo quiera sino porque eso es como tradicionalmente porque lo tenemos ya sin que nos lo hayan inculcado es que parece que nace contigo eso porque vivimos en esta sociedad donde nos envuelve eso entonces yo por ejemplo tengo otra nevdoza voy a tocar a un pueblo dejé al crío mientras yo estaba tocando con unas conocidas porque el crío estaba conmigo solo digo madre ¿con quién dejó a este inocente? bueno dejó el ello con unas cansaron bueno el caso es que cuando fui a saber de él me dije ¿dónde está el crío? me dicen pues estaba aquí pues estaba aquí que lo encontré durmiendo en un bafle metido en un bafle o sea con la música y era allí y claro el pobre crío que tendría como entre 3 y 4 años cuando ves eso dices tú pero ¿cómo puede ser tan malísima madre que estoy aquí este crío y yo encima tocando? si encima tuviera un trabajo de esos como Dios manda de que te levantas y te dan eso y todas esas retribuciones tenemos un trabajo como Dios manda y claro sí claro que lo tenemos maravilloso pero que muchas veces somos nosotras mismas las que decimos madre yo ahora marcho ¿con quién dejaste? no sé si esto se ve igual en los padres nunca fui padre pero en mi caso algo te contaron la narrativa el cuento que se suele contar de la mi figura y al revés porque el que se quedó en casa fue Rubén criando y la que me fui a trabajar fui yo entonces y es más sangrante todavía la anécdota porque dices tú bueno en mi casa el que cría allí el paisano no allí la mujer yo también crío obviamente pero bueno la que me fui a currar fuera fui yo y él fue el que se quedó ahora hay muchísimo pero sin embargo está cambiando sin embargo el discurso oficial sigue empeñándose en poner a mí como criadora ya claro porque soy mujer eso es lo que hay que poco a poco claro hay que afalarlo todo lo que va para bien y lo que va para bueno otro para otro territorio para terminar una última cuestión que a ver cuidado eh que lleva para media hora pero no lleva 10 minutinos una última cuestión la cultura y la mujer son dos fuerzas que además en este caso estamos uniendo que pueden fijar población en el ámbito rural cultura y mujer fijan población no especialmente yo creo que tenemos a Rosa ahí para que lo responde su propia figura responde a esa a esa pregunta yo pienso que no hay tanto a lo mejor focalizarlo una imagen de la mujer nada más sino focalizarlo en crear como nuevos núcleos de acción quiero decir crear como otra vez como micro comunidades volver otra vez a la idea de que somos un pueblo grande de que entre todos podemos hacer cosas mellores o sea yo creo que la población se fija cuando hay una oferta cultural cuando hay un ámbito en el que tú puedes trabajar o puedes ganarte la forma de vida dignamente en una zona rural también se crea cuando hay un nexo de pues de una red de contactos una red de crianza una red de gente que vive en un lugar y que comparte unas ideas unos valores no sé yo pienso que fijar población no es solo focalizarlo en que haya alguien creando en un pueblo sino que hay que crear un contexto un no sé si me explico metéis en su guía una red y es así yo pienso que de nada vale que nosotros al mayor tenemos en Baselgas que sí que hay verdad que intentamos hacer trabajo cultural allí si de repente quedamos solos Rubén y yo yo creo que el truco o el kit de la cuestión es apostar porque se creen comunidades del sentir unión unión un vínculo yo creo que lo más importante es la unión mientras estemos unidos y veamos los problemas y los acatemos y los resolvamos juntos yo creo que es lo mejor que podemos hacer y que dejemos de ser tan individualistas exactamente que estamos en el egoísmo el individualismo barrer pa casa y no nos damos cuenta que si no sumamos no nos juntamos entre nosotros y no nos aportamos no va a sumar nunca pero claro necesitamos ayudas exactamente los medios necesitamos que se atienda a las necesidades de la gente de los pueblos porque sí sí muy guapo muy rural pero yo todavía tuve con la mi prima el otro día la mi prima llega ganadera y la mi prima tiene una vida dura claro entonces que menos que atender a las necesidades reales de la gente de los pueblos buenas comunicaciones tanto por vía terrestre por decir de alguna manera buenas carreteras buenas comunicaciones por internet tener cobertura en el móvil o sea poder desarrollar una vida digna en un pueblo sin más yo creo que simplemente atendiendo a eso se establecería mucho más población fijaríamos mucho más población porque la gente podría ir allí a seguir con una vida no te vas a la mitad de nada y te vas ahí a la mitad del monte y no tienes ni cobertura como claro y lo bonito que es vivir en un pueblo porque es muy bonito lo único que necesitamos es eso un poquito más de conexión en general vamos yo sí creo que el despoblamiento de los pueblos tuvo que ver con la mujer por lo menos yo hablo desde lo que conozco en mi pueblo cuando yo era pequeña pues las mujeres se casaban con gente que tenía vacas ¿no? y quedaban allí y entonces bueno pues estaba como muy compensada la población pero en el momento en el que por ejemplo bueno en este caso cuando entramos en la comunidad económica europea y se establecieron otro tipo de de bueno de ganaderías ¿no? y la mujer de repente quedó como fuera pero entonces es el momento donde la mujer marcha a trabajar fuera o a estudiar fuera ¿quién queda en el pueblo? los paisanos que quedaron como en el baile de los solteros en el muy pueblo se ve mucho que están así en la barra del bar y las que fueron a estudiar y luego vinieron que son las que trabajan y demás quedaron como ¿cómo te diría yo? como en otro nivel ¿no? y ya no miran no es que no miren para el pueblo es que están en otro nivel verdaderamente pero sí creo que lo que tú decías de fijar no tiene tanto que ver con el género como con lo que vosotros habláis sino con la posibilidad de poder dignamente vivir en un pueblo dignamente sí, sí pero en Baselgo se fue al revés y yo pienso que la despoblación vino por el progreso precisamente por la ecotomía esa tradición modernidad cuando aparece en Sidesa y todos los paisanos de aquellos chavales de ese pueblo deciden ir a trabajar en la siderurgia que era el futuro y el motor de este pequeño país pues allí en Baselgo es que no había carretera los paisanos consiguieron todos trabajando en Sidesa cerraron las puertas de las dos casas y dijeron nunca más vamos a volver pero sin embargo ese sentir comunitario que tenían echaron cuatro años fuera de ese pueblo ellos iban caminando a ver si las casas todavía estaban bien y demás pero ese sentir de decir somos una comunidad somos una gran familia fizo que se pusieran de acuerdo pusieran el salario de un año entero trabajando en Sidesa del año 70 en Riva la Mesa cada casa puso 115.000 pesetas y construyeron ellos mismos y ellas mismas la carretera eso fizo ese sentir comunitario que Baselgas siga a día de hoy con gente que las generaciones que vinimos después siguiéramos amando y queriendo aquel pueblo y fizo que por ejemplo yo tenga ahora mismo una vida allí un niño empadronado allí y que la vida en Baselgas siga pero no fue porque nadie hiciera magia no, no fue porque toda la gente del pueblo dijo unión esto y es lo que queremos y es lo que necesitamos si no nos lo pone nadie ya nos lo ponemos nosotros mismos claro unión volvemos a eso hay que unir escuchándolas queda claro que la mujer rural tiene una voz potente con mucho discurso que sabe lo que quiere y creo que cuando escuchemos esta voz de la mujer rural el pueblo el ámbito rural en general será realmente escuchado así que chicas gracias por hacernos entender por hacernos escuchar por hacernos pensar en nosotros mismos que es un poco lo que hemos hecho todos en esta conversación con Marta Elola con Anabel Santiago con Leticia Baselgas y Mina Longo leo lo que no quiero equivocarme que luego reñisme chicas un verdadero placer gracias gracias a ellos aplausos 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 con Anabel un verdadero placer con Anabel